Hubo otro caso de inseguridad en un intento de robo en zona oeste de la provincia de Buenos Aires, del Conurbano, más específicamente, y casi se llevan al auto con el nene adentro. En Paraguay al 700, Villa Sarmiento, partido de Morona. Corren, había como una bicicleta, la amedrentan a ella. Mirá. No sé si, mirá, agarran a alguien, no sé si llegan a agarrar al chiquito, y ella se mete en el auto para sacar al nene. Claro. Y ahí quedan las dos mujeres con un nene chiquitito. No importan las edades, Domeneche. En plena vía pública. No, no importan las edades, no importa si son chiquitos, no, no. Ahí estaba Gisela, que estaba con su hijo Santino, y además venía en ese momento la madrina de Santino, amiga de Gisela, Flavia, con también su propia hija, justamente para salir, ir a la plaza, porque era el cumpleaños de uno de ellos, Carlos, que es el papá justamente de esta mujer, a su vez es el abuelo de Santino. Bueno, su hija es Gisela, que la estamos viendo en el video, junto con su nieto, con Santino, de siete años. Santino, exacto, siete años. Y en ese momento venía Flavia con su auto para pasar a buscar a todos, con su hija Clarita. Correcto. ¿Está bien? Porque iban a ir a la plaza. Por eso estaban cargando las bicis en el baúl del auto. Está acá a cuatro cuadras la plaza. Claro. Y bueno, ahí había justo el cumpleaños de mi hija, de Gisela, venía a traer el regalito y de paso se iban a la plaza con los chicos a distraerse un rato, ¿no es cierto? Qué feo, ¿no? Qué triste ver lo que sufrieron, porque están los nenes en el medio. Exactamente, sí. Todavía están pagando las consecuencias, ¿no? Porque el nene está aceleradísimo todavía. No, bien, bien, gracias a Dios, bien, porque demos gracias a Dios nuevamente, y valga la redundancia, que no pasó nada más que del susto. Y bueno, y el mal momento que pasaron, porque el nene ya estaba adentro. Y gracias a la, digamos, rapidez de Flavia, que ella fue lo que lo manoteó al nene y lo sacó, porque se iban con nene, con el nene y todo. Claro, estaba dentro del auto. Y estaba dentro del auto. Y la nena no estaba dentro del auto porque iban a entrar por el otro lado. Y no les dieron tiempo a nada. Es más, yo estaba arriba, cuando escuché los gritos, vaquilla se habían ido. ¿Qué puedo tardar desde la planta alta de la casa hasta acá? 15 segundos, 20 segundos. La amiga de mi hija, que es la madrina, aparte del nene, atinó a abrirles la puerta y sacar al nene. Y eso fue lo que nos salvó de que, bueno, que el mal fuera realmente mayor, porque si iban con el nene, ¿qué pasaba? En este momento valoramos qué pasa psicológicamente con las víctimas. Usted recién decía que, por ejemplo, su nieto está un poquito acelerado pensando en eso. Sí, 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 está recuperándose. Hay que apoyarlo mucho. Y a la hora de la tarde, realmente, estamos en el oeste, es el lejano oeste, la gente, salen los jubilados, les pegan para robarle. ¿Qué le pueden robar a los jubilados, no? Claro, claro. O a gente vulnerable, más que nada. O sea, la tarde es tierra de nadie. Es tierra de nadie. Sí, porque lo que vemos es que es todo tan rápido, y ocurre tan rápido todo, apenas segundos, que uno siempre le dice a la familia, métanse en rápido, no estén dando... Pero yo veo que tu mujer y los chicos no tardan tanto tiempo en bajar del auto. O sea, nada... No, no, no. Nada, 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 nada. Se ve que el auto, 20 minutos antes, ya está dando vuelta, está buscando la situación... Está dando vuelta, claro, claro. Exactamente, está buscando la situación de alguien que esté vulnerable para hacer el hecho. Qué barba, qué barba. ¿El auto apareció? Sí, sí, el auto ya apareció, pero, a ver, acá no es importante lo material, sino que estamos viviendo... Y los chicos, el susto, claro. Sí, sí, una situación malísima para todos, ¿no? O sea, y vuelvo a retarar, la hemos sacado baratísima. Hay gente que sin nada se recibe un tiro o pierde la vida por un auto, o por una cartera, o por un celular, y realmente hemos llegado a una situación que nos hemos acostumbrado que esto es algo normal. Es el far west, esto es el far west. Y yo veo que hay rejas por todos lados, rejas con pinches también, digamos... Cámaras de seguridad. Cámaras de seguridad. El vecino trata de cuidarse el mismo, ¿no? Pero esto nos pasa a todos los que vivimos en el Gran Buenos Aires. Sí, tratamos de cuidarnos entre todos, Sergio. Realmente tratamos de... Es más, las cámaras de seguridad, al instante de que pasó esto, ya los vecinos ya teníamos las cámaras de seguridad. ¿Y la policía qué? No hace nada. Si nosotros, que somos cuatro de copa, tenemos toda esta información, ¿qué hace la policía? ¿Qué hace la justicia? Y a veces, la policía los detiene y después terminan quedando en libertad. La policía no hace lo que tiene que hacer tampoco. Exactamente, exactamente. Es la desidia del Estado, Sergio. Pablo, lamentamos mucho lo que les ha pasado y nos alegra que estén bien. Eso es lo más importante, ¿no?